¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como cada semana, vamos aquí con el top 10 y yo creo que esta semana os voy a haber pillado bastante por sorpresa. Estraríes un top 10 distinto. Esta semana he elegido el de peores cartas de la historia, que no es algo tan habitual, porque uno normalmente cuando hace un top 10 de algo suele ser de lo mejor, de lo más chulo, de lo más bonito, de lo más espectacular. Pues no. Y es que Magic es capaz de lo mejor y también de lo peor. Y a lo largo de la historia del juego han salido multitud de cartas terriblemente malas, que no hacían nada o que su efecto era casi inútil o casi absolutamente despreciable en el juego. Y bueno, realmente ha sido un top 10 muy difícil de realizar. He estado investigando bastante y he encontrado unas 50 o 100 cartas perfectamente que podrían haber hecho top 10 de este, de este, de este nuevo vídeo que os traigo, ¿no? Así que bueno, al final he elegido las 10 que yo creo que son más significativas, quizás también las más famosas y más populares, porque también, lógicamente, hay algunas que son bastante famosas por lo malas que son, ¿no? Y otras muchas a lo mejor no las habéis visto jamás en vuestra vida. Esto también va a ser muy interesante porque diréis, ala, ¿han llegado a hacer una carta tan mala? Hay un montón de quituras que son a lo mejor, pues por 4, un 2, 2 que no hace nada y cosas así. Pero bueno, ya digo, no ha sido fácil. Un top 10 peores cartas de la historia de Magic muy complejo y en el top número 10, en el puesto número 10, he decidido poner una de las cartas que la primera vez que dejé Magic y volví, volví justo cuando salió esta colección, cuando salió Azote. Y me encontré con esta carta y dije, a ver, a ver, voy a leer los nombres en inglés porque he buscado las cartas en inglés porque en español, ya sabéis, estos vídeos siempre la resolución que encuentro, la calidad de la imagen no suele ser buena en español, así que las voy a dejar en inglés, ¿vale? Pero voy a traducirla siempre por si alguien tiene problemas, aunque lo voy a leer en inglés el título, aunque no debería, pero bueno. Scornful Egotist, ¿vale? Y dije, ¿cómo? Por 8 de mana, por 8 de mana yo como mínimo espero un 8-8, pues por 8 de mana un 1-1 sin habilidades, o sea, por 8-1-1-1. Vale, lo que pasa es que esta criatura tiene truco, nunca la vas a jugar por 8, o normalmente no la vas a jugar por 8. La vas a jugar por 3 manas de cualquier color por su habilidad Morph. La habilidad Morph o Metamorfosis en español era una habilidad que tenía algunas cartas del bloque de embestida, una nueva habilidad de aquel bloque que luego esa habilidad la han reeditado en otras ocasiones, en otras colecciones, que puedes jugar la carta boca abajo pagando 3, como si fuese un 2-2, y el rival no la puede mirar, no sabe lo que hay debajo, ¿vale? La jugas boca abajo y el rival no sabe si hay una criatura buenísima o una criatura malísima, como esta. Y luego puedes pagar su coste de Morph, que en este caso es un mana azul, para darle la vuelta y decir, mira, jajaja, al oponente, mira, un 1-1 por 8. Vale, yo he puesto en este caso, la habilidad de Metamorfosis es muy buena, muy divertida, y algún día acabará volviendo a Magic, así que bueno, está tranquilos que la volveréis a ver seguramente, ¿no? Y ya digo, he puesto esta porque ya digo, o sea, para mí fue un shock totalmente, o sea, por 8 de mana, un 1-1 por mucho Metamorfosis, que tenga mucha Morph que tenga, sigue siendo malísima, terriblemente mala, ¿no? Se usaba, bueno, porque puede tener algún tipo de sinergia con la habilidad de Metamorfosis para algún mazo que al Metamorfosear cosas, al hacer Morph, sacases algo de valor, o también había alguna carta que decía, cuanto más cara sea la carta que tengas en mano o en juego o lo que sea, más daño hace o lo que sea. Entonces, bueno, te interesaba por 8 de mana, el coste lo más alto posible era irrelevante, ¿no? Lo importante es que el coste fuese alto para disparar a lo mejor alguna otra habilidad o cosas por el estilo. Pero además, en cualquier caso, por 8 es un 1-1. Top 10 de la historia. Y si esto es el top 10, imaginad cómo son las que vienen a continuación. Vamos a por el puesto número 9 de peores cartas de la historia. ¡Pum! Break open. Instantáneo, por incoloro y rojo, le da, bueno, pone boca abajo una criatura que un oponente controla, ¿vale? No, pero al revés, o sea, pone boca arriba una criatura que esté boca abajo, ¿vale? Lo he dicho al revés. O sea, es decir, por ejemplo, el rival te juega con... para que estuviese ya explicada la vida. Imaginad que yo juego boca abajo, mi... 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 mi scornful egotist, ¿de acuerdo? Juego boca abajo y el rival dice ¡Uh! Necesito a toda costa saber qué tiene ahí debajo. Le das la vuelta pagando 2 a velocidad instantáneo y la pones boca arriba y ves que es un 1-1. Pero lo malo de esta carta, del break open, es que normalmente es mala. Porque normalmente las criaturas con morph eran bastante buenas, como el legendario y queridísimo y mítico Ángel Exaltado, Exalted Angel, como muchos conoceréis, ¿no? Que era una carta muy buena y que darle la vuelta costaba 4 de maná. Si encima le haces tú el favor de pagar el maná tú para darle la vuelta a su buena criatura, encima estás perdiendo. O sea, generalmente dar la vuelta a la criatura del rival, ¿vale? Ponerla boca arriba y solamente para ver lo que es es malo porque generalmente las criaturas con morph costaban mucho maná darles la vuelta, ¿vale? Y eran muy buenas criaturas las que se jugaban, lógicamente. Así que a esta carta le estás haciendo un favor al rival y encima has gastado 2 de maná y has gastado una carta instantánea para nada. Obviamente el Scornful Egotist no se jugaba, no ibas a llevarte una buena sorpresa cuando hiciste ese break open en una partida real de Magic, ¿no? Bueno, pues este lo he puesto en el top 9. He puesto top 10 y top 9 criaturas con la habilidad de morph o cartas relacionadas con la habilidad de morph porque me ha parecido bastante interesante. Vamos a por el puesto número 8. En el puesto número 8 he puesto el Razor Boomerang. He visto por ahí listados gente que lo llega a poner incluso el top 1 peor carta de la historia de Magic. Veamos, yo no creo que sea tan terriblemente mala porque la ha llegado a ver jugar incluso en limitado, ¿vale? Bueno, es mala, ¿vale? Es muy mala, pero la ha llegado a ver jugar. Bueno, por 3 de maná es un equipo que se equipa por 2. Ya estamos hablando de un total de 5 de maná. La criatura a la que equipa puedes girarla, desequiparle el Razor Boomerang a esos 5 de maná que has gastado, los has perdido y entonces el Razor Boomerang le hace un punto de daño a cualquier objetivo, ¿vale? Criatura, jugador o no dicen cualquier objetivo porque en esta época, esto es del Zendikar original, por cierto, esta carta, en aquella época todavía no existía esa idea, ese concepto de a cualquier objetivo. Se decía criatura o jugador y no se ponía lo de cualquier objetivo haciendo referencia. Es que el otro objetivo posible, por cierto, son los Planeswalkers, ¿vale? Bueno, el caso es que encima, o sea, por si fuese poco, te devuelves a la mano el Razor Boomerang y tienes que volver a pagar otros 3, otros 2 para equipar y girar otra criatura para hacer un mísero daño por un mísero daño. Como digo, no es un 100% mala. A ver, tiene sus trucos. Se puede equipar, por ejemplo, en criaturas con toque mortal. Ah, no, encima es el Razor Boomerang el que hace el daño. No es la criatura la que hace el daño, sino que es el propio Razor Boomerang, así que no he dicho nada de lo de toque mortal. Vamos, aún así, ya digo, yo esta carta la he llegado a ver jugar. Es mala, muy mala. Muchísimo maná para hacer un daño. 5 de maná. Pero a veces en limitado, si el metajuego lo requiere, si es de criaturas pequeñas que aguantan uno, hasta esta carta puede llegar a ser jugable. Bueno, aún así la he puesto en el puesto número 8 de peores carastas de la historia, así que creo que no he sido benévolo con ella tampoco, ¿no? Vamos a por el puesto número 7. En el puesto número 7 de peores cartas de la historia he puesto el The Great Wall. El Gran Muro, año 94. ¿En qué año se escribió Juego de Tronos, el primer libro? Debe de ser por ahí, ¿no? Principios de los 90. No creo que sea casualidad. ¿Un Gran Muro Nevado? ¿De hielo? ¿De piedra helada? Casualidad, no lo creo. No sé, a ver, luego en los comentarios he dicho, yo estoy hablando sin haberlo buscado. Podría haberme documentado antes de hacer el vídeo, pero no lo he hecho. No he mirado si el primer libro de Juego de Tronos se hizo antes del 94 o después, porque esta carta es de Legends, del año 94 de Magic. Bueno, el caso, la carta es malísima, ¿vale? Es un encantamiento que por 3 le quita Planeswalk a... Ojo, no tiene nada que ver la palabra Planeswalk con Planeswalker, ¿vale? No tiene nada que ver. De hecho, se escribe distinto, ¿vale? Planeswalker es P-L-A-N-E y esto es Plane de Llanura, ¿vale? En español, cruzar llanuras. Las criaturas con cruzar llanuras, digamos, como que pierden la habilidad de cruzar llanuras. Pueden ser bloqueadas. ¿Qué es cruzar llanuras? O cruzar islas, o cruzar bosques, o cruzar pantanos. Es una habilidad que hace muchos años que no vemos, o que hace mucho tiempo que no es habitual en Magic, ¿de acuerdo? Cuando una criatura mía tiene, por ejemplo, cruzar llanuras, significa que si el rival controla alguna llanura, mi criatura no puede ser bloqueada, ¿vale? Una criatura con cruzar llanuras no puede ser bloqueada si el jugador defensor controla llanuras. Lo mismo es válido para cruzar islas, cruzar bosques, cruzar pantanos, o cruzar montañas. O cruzar otras cosas, ¿vale? También hay cruzar permanentes nevados, creo recordar, o algo más. Bueno, el caso es que si una criatura tiene cruzar algo y ese oponente controla ese algo, la criatura que tiene el cruzar algo no puede ser bloqueada. Vale, pues es una habilidad que nunca ha sido muy habitual. Muy pocas criaturas tienen cruzar algo. No es nada típica, no es nada común, no es nada normal. Entonces, ¿esta carta qué utilidad tiene? Tiene una utilidad prácticamente nula. Hombre, a ver, si hubiese una colección entera llena de cientos de criaturas con cruzar llanuras, dirías, oh, el Great Wall es bueno, ¿vale? Pero es que no, es que no sé. De hecho, ahora mismo, así a bote pronto, habría que buscar, habría que documentarse, como he comentado, a ver cuántas criaturas de toda la historia de Magic tienen cruzar llanuras, si es que hay alguna. A lo mejor hay alguna carta que da cruzar lo que tú quieras, o lo que sea. El caso es que esa carta tiene una utilidad prácticamente nula. Habría que buscarlo, ya digo, no me he puesto a documentarme en ese sentido, pero la carta es absolutamente inútil en el 99,99% de las partidas de Magic. Así que por eso esta carta se lleva el top 7 peores cartas de la historia de Magic. Venga, vamos a por el puesto número 6. En el puesto número 6 he puesto Mindless Null. Es un zombie que por 3 es un 2-2, ya está, por 3 es un 2-2 que no tiene habilidades positivas, no tiene ninguna habilidad buena, no tiene ninguna habilidad real, ¿vale? Lo único es que encima no puede bloquear a menos que controles un vampiro. O sea, es decir, por 3-1-2-2 ya es malísima. Si fuese por 3-1-2-2 sin habilidades, sin nada, sin texto, vainilla, como se suele decir, o vanilla, ya sería mejor que esto. No solo eso, no solo pensaron, uff, por 3-1-2-2 es demasiado, bueno, vamos a meterle algo malo. Y le metieron que no puede bloquear, normalmente no va a poder bloquear porque es muy raro que controles un vampiro, ¿vale? Dirás, no, para mazo de zombies, pero si es mazo de zombies no hay vampiros, el limitado. Salió en Zendikar, por cierto, este símbolo de expansión también es Zendikar. Antes también nos salió otra carta de Zendikar, el equipo, ¿no? Que se desequipaba y hacía un daño. O sea, una colección con unas cartas un poco malas, ¿no? No, Zendikar es muy buena, solo que tenía un par de cartas malas, nada más, solamente. Entre las 300 cartas que tuviese esa colección. Bueno, el caso, volviendo al tema, que por 3-1-2-2 ya es malísimo, ¿vale? Es peor que por 3-1-2-2, porque encima normalmente no va a poder ni bloquear siquiera. Bueno, pues ahí tenemos entonces al puesto número 6 de peores cartas de la historia. La verdad es que hay unas cuantas de este estilo, criaturas de muy dudosa calidad, por 4-1-1-1 con una habilidad pésima, por 3 un... yo que sé, un 0-1 que no hace nada. Hay muchas criaturas de este estilo, por 4-1-2-1 con una habilidad dudosa. He puesto este un poco para representar todo ese tipo de criaturas que hay muchas, ya digo, que son muy, muy mediocres. Hay, por ejemplo, en mi Rodin, en mi Rodin original había por 4-1-3-3, que no se enderezaba durante tu paso de enderezar a menos que pagases 2. Es malísimo, por 4-1-3-3 ya era malo, pero es que encima tenía una pega, ¿no? Pues un poco similar a este. Hay unas cuantas criaturas en la historia de Magic de este estilo. He elegido el Mindless Null por elegir una cualquiera. Hay bastantes, o sea, a lo mejor hay 15 o 20 criaturas en total en la historia de Magic de este calibre, ¿no? Así que que lo sepáis. Pues, venga, vamos a por el puesto número 5 de peores cartas de la historia, puesto en el cual he colocado Camel, el famoso camello. Esta es una de las cartas también más, al final es muy conocido el camello, el Camel, de Arabian Knights, por cierto, año 93, primera expansión de la historia de Magic, el símbolo de la espadita. Es una carta bastante querida porque, a ver, es de una colección muy antigua y en aquella época, en aquella época, pues bueno, había cierta razón incluso para querer jugar esta carta, ¿vale? Porque, a ver, os lo explico. Esta carta tiene muchos problemas de reglas, ¿vale? Tiene problemas de reglas porque tiene una habilidad que se llama Bands o Banding en inglés, ¿no? Bands o Banding, depende a veces si se hacen, depende como el texto de la carta pone Bands o pone Banding porque es el nombre o el verbo, ¿no? Bueno, el caso, el sustantivo o el verbo, quería decir. El caso, yendo a la cuestión, en español se llamaba Agrupar esta habilidad y es una habilidad, digamos, entre comillas, maldita en Magic. Ya han dicho que jamás la van a volver a sacar esta habilidad porque esta habilidad es bastante confusa y liosa de entender, ¿de acuerdo? No voy a profundizar mucho, no voy a poner ejemplos, ¿de acuerdo? De Banding, si queréis informaros de la habilidad Agrupar o Banding o Band en Google, buscadlo y os informéis un poco cómo es exactamente. Pero básicamente, si yo tengo una criatura con Banding o Agrupar y ataco con varias, puedo formar un grupo con todas esas criaturas, ¿vale? Con que haya una con Banding, con la habilidad Banding, puedo agruparlas todas en un grupo. Y si me bloquean, ¿vale? Pueden bloquearte con una criatura a todo el grupo. Si me bloquean, yo puedo decidir, yo, cómo reparto el daño de la criatura de mi rival, ¿vale? Normalmente no es así. Normalmente es el rival, el controlador de la criatura bloqueadora, la que decide, el que decide, el jugador que decide cómo se va a repartir el daño de su criatura, ¿no? Pues con Banding cambia y eres tú el que decide cómo se reparte dicho daño. Eso vale tanto para atacar como para bloquear. En resumidas cuentas, es eso. Puedes hacer Banding al atacar, hacer un grupo, o al bloquear. Y puedes bloquear con un grupo a una criatura y el daño de la criatura atacante lo decides tú cómo repartirlo. Resumiendo, es eso, ¿vale? Es una habilidad bastante inútil, ¿de acuerdo? La habilidad es bastante inútil, bastante mala, muy liosa, muy confusa. Es una habilidad maldita dentro de Magic. Han dicho que jamás la vuelven a sacar. De hecho, creo que la última vez que salió fue en quinta edición. Quinta edición, si no recuerdo mal, es del año 97. Y no la van a volver a sacar, ya digo, confirmado. Al menos eso han dicho. Dudo que esto vuelva a salir, ¿vale? O sea, la habilidad es muy mala. Ahí tienes por un mana blanco, un 0-1. O sea, es un 0-1 con Banding. Pero todas las criaturas atacantes con Banding son inmunes a los daños de los desiertos. Los desiertos son un tipo de tierras que podían hacer algún tipo de daño, ¿de acuerdo? Pero tampoco voy a entrar muy en profundidad de eso, pero había poquísimos desiertos. Por no decir, a lo mejor había solamente uno o dos. No había prácticamente ningún desierto, no se jugaban, no eran buenos. O sea, era como decir, tengo una carta malísima que encima tiene una habilidad prácticamente inútil. Es como la de antes de las criaturas con cruzar llanuras pierden cruzar llanuras o pueden ser bloqueadas o algo así, decía, ¿no? Pues esto del camello es algo así, ¿no? Esta carta también he estado investigando y hay gente por ahí en sus listados que la han puesto también top 1 de peores cartas de la historia o más arriba, ¿no? Yo la he puesto en el top 5 porque, a ver, en el contexto de la época, ¿vale? El primer año de Magic, de la historia de Magic, Banding no era tan mala porque, a ver, la gente no sabía jugar, los mazos llevaban muchos bichines y podías tú decidir un poco los daños. Banding, la habilidad de agrupar, no era tan terrible, ¿no? Y luego, además, pues los desiertos se jugaban algo, algo había de desiertos y tal, ¿no? De hecho, en Sandalar, la inteligencia artificial de Sandalar, bueno, el juego de Sandalar, siempre había algún mazo con desiertos y la inteligencia artificial siempre jugaba mal los desiertos. Los boomers sabéis de qué hablo, ¿no? Venga, va, vamos a por el puesto número 4. En el top 4 de peores cartas de la historia de Magic he decidido poner Bargain, una carta que es de portal. Portal fue una serie de colecciones, sacaron 3 portales, portal 1, 2 y 3, que eran de aprendizaje, de aprendizaje para nuevos jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, en esas colecciones no había instantáneos, las cartas tienen unas habilidades muy simples y, además, el texto estaba como en negrita, como para que el jugador se centrase en lo que es el texto de la carta y no lo confundiese con el texto de ambientación de la carta, ¿no? Además, simplemente te das y te vidas es muy malo, ¿no? Pero es que encima, por si fuese poco, le da una carta al rival. Hoy en día en Magic, para que este hechizo fuese bueno, para que se jugase, tendrías que ser que robas tú la carta, ¿vale? Para que fuese decente el hechizo. Y sí se jugaría, realmente, yo creo, si fuese el caso. Pero es que darle al oponente encima a robar una carta es terrible. La he puesto en el top 4 porque es muy irónica. Las cartas de ganar vidas son malas, salvo que, además, hagan alguna otra cosa, como, por ejemplo, robar una carta yo. O, yo qué sé, o destruir una criatura del rival, o lo que sea, ¿vale? O te ponen un bicho 4-4 en mesa o algo. Pero ganar vidas per se, sin más cosas favorables, no es bueno en ningún tipo de hechizo, ¿vale? No hay ningún hechizo de la historia de Magic que se juegue solo porque gana vidas. Se juegan porque ganas vidas y hacen algo más. Si no, no se juegan. Pero es que este no es que haga algo más, es que encima hace algo menos. Si es que encima le da a robar una carta al rival, con juro por 3, el rival roba una carta y tú ganas 7 vidas. Malísima, terrible. Es la típica carta que los jugadores novatos dicen, hola, qué bueno, ganas 7 vidas. ¿Qué más da que el rival le robe una carta? Eso no importará, ¿no? Bueno, pues sí, terriblemente mala. Y este es el número 4. Venga, vamos ya a por el podio de peores cartas de la historia de Magic. En este puesto, puesto número 3, primera carta del podio de peores cartas de la historia de Magic, he decidido poner Hide and Paz, una carta que a lo mejor no había visto en la vida. Es un poco como la del muro de antes, pero al revés. Por 6 de mana, 4 de ellos verdes, un encantamiento que dice que todas las criaturas tienen forest to walk, es decir, cruzar bosques. O sea, si yo tengo un mazo verde, lógicamente si juego Hide and Paz, tengo un mazo verde, mis criaturas verdes tienen cruzar bosques. Es decir, que si el jugador defensor controla bosques, mis criaturas se hacen imbloqueables. Que dices, oye, la habilidad tampoco es tan mala. Si el oponente tiene bosques, sí, sí, pero es que esto cuesta 6. O sea, es decir, es que es carísimo. Es una locura. Es una carta que contra la mayor parte de mazos no va a hacer nada, porque la mayor parte de mazos no van a llevar bosques. ¿De acuerdo? Y en caso de que los lleven, cuesta 6 de mana. Y en caso de que pague 6 de mana y lleve bosques el rival, solo es tus criaturas verdes, pero también las del rival. ¿Vale? Es que encima dice todas las criaturas verdes. Y tú, como estás jugando verde, seguro que tú llevas bosques. Le estás dando cruzar bosques al rival y a lo mejor es el rival el que te gana por darle cruzar bosques a todas las criaturas verdes. Porque si el rival tiene bosques, también tendrá criaturas verdes. Le estás dando imbloqueable también a las suyas. ¿Sabéis? O sea, es decir, la carta es malísima por coste. Porque la habilidad es casi irrelevante en cualquier circunstancia. Y porque no solamente te favorece a ti, sino que favorece también mucho al rival. De hecho, le da exactamente el mismo favorecimiento al rival que a ti, si lo piensas. ¿Vale? Porque él tendrá un mazo verde, por tanto, también tendrá criaturas verdes y tú tienes un mazo verde porque juegas esto y también tienes criaturas verdes. Así que, ya veis la carta. Muy, 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 muy mala. Dibujada por Rob Alexander. Eso sí, un dibujo espectacular de uno de los dibujantes más queridos de la historia del juego. Pero la carta es malísima. La carta es terriblemente mala. Y este es el número 3. Venga, vamos a por el puesto número 2 del podium de peores cartas de la historia de Magic en el cual he colocado el Boot Elemental. No sé si esta carta ha sido editada en español alguna vez. Elemental de madera, podría ser. Bueno, el caso es que es tipo de criatura elemental, ¿de acuerdo? Es de Legends, la segunda expansión de la historia de Magic. Y por 4 es un asterisco asterisco. A ver, a día de hoy, en Magic, bueno, a día de hoy, más o menos en toda la historia de Magic, por 4 de mana, lo normal, la media, es un 4-4, ¿no? Puede ser un 3-3 con una buena habilidad o un 5-5. Hoy en día, la verdad es que por 4 te sacan un 5-5 sin problemas y no se juegan. Y por 4 un 6-6 te lo sacan y no se juegan. Aún así, si no tienen una habilidad interesante o buena, ¿no? Así que realmente ya sé que Magic ha subido mucho el power level de las criaturas, ¿vale? En su historia y a día de hoy, ya digo, por 4, ¿qué esperas? Pues un 5-5, un 6-6, un 4-4 con buena habilidad, un 3-3 con buena habilidad. Pues este bicho es por 4 un asterisco asterisco donde los asteriscos, bueno, no son asteriscos, son estrellitas, pero bueno, el caso, he dicho asterisco porque es lo habitual poner asteriscos al menos a día de hoy, donde dice que esas estrellitas son el número de bosques enderezados que sacrificas cuando el Bud Elemental entra en juego. O sea, en el cuarto turno, si yo juego este Bud Elemental, giro mis 4 bosques para jugarlo, es un 0-0 por 4. Tengo que tener, por ejemplo, 5 tierras, girar 4 de esas tierras, dejarme una enderezada, sacrificar esa tierra para que sea un 1-1. O sea, para que este bicho sea un 4-4, ¿vale? Para que sea un simple 4-4, un mísero 4-4, tendrías que tener 8 tierras, girar 4 de ellas, dejar 4 bosques enderezados, sacrificarlos, o sea, perder 4 bosques para tener un 4-4. Es que esta quizás debería ser el top 1 de la historia realmente. A ver, no es el top 1 de la historia, pues yo que sé, porque me parece que la que está top 1 es incluso peor, pero están muy, muy, muy al nivel las dos. Esta carta es prácticamente inútil, Prácticamente, prácticamente inútil. Yo me imagino una situación en la que has jugado tus 20 bosques y bueno, pues puedes poner un 10-10, sacrificar los bosques sobrantes, yo que sé, sabes cosas de ese estilo, dices, pero mira, al menos tienes un 10-10 o me sobran un montón de bosques. O sea, le veo algún tipo de utilidad en ese sentido de que una partida que se alarga mucho o que puedes jugar muchas tierras o lo que sea, dices, bueno, pero mira, al final a lo mejor haces algo. Los bosques enderezados que sacrificas, aunque estén enderezados, cuando los sacrificas, estoy pensando, ¿podrías extraer el mana de ellos? Yo diría que no. Según reglas, ¿no podrías extraer el mana de ellos porque ya no estarían enderezados? No, sí, sí podrías, sí podrías, sí podrías. ¿Puedes jugar el boot elemental? Creo. No, no podrías, ¿eh? Es cuando entra en juego. No, no, no puedes extraer el mana de los bosques enderezados que dejas, o sea, que el mana encima tampoco lo puedes aprovechar para otras cosas, o sea, es terrible, terrible. De hecho, ahora que lo estoy pensando casi la cambio de puesto, ¿eh? Bueno, la voy a dejar en el top 2, vamos a ver el top número 1 de peores cartas de historia y es que me estoy dando cuenta de que a lo mejor es que no hay por dónde cogerla, o sea, no hay por dónde salvarla. Bueno, venga, si esa partida que avanza que tengo 10 bosques me sobran, digo, venga, pues por 4 juego esto y lo juego como un 6-6, sacrificando 6 bosques que tenía enderezados, es que es terrible, pero bueno, venga, va. Para mi gusto, el top 1 peores cartas de la historia, si no es el Bud Elemental, pondría rasoble de tambores el Zephyr Spirit, espíritu del Zephyro de Ravnica, ciudad de gremios, la Ravnica original, que es, es un espíritu, o sea, buen tipo de criatura, pero tienes que pagar 6 de mana por un 0-6, he dicho que pega 0 y aguanta 6, ¿vale? A día de hoy, os digo, hay criaturas que por un mana son 0-5, ¿vale? sin pegas, incluso con cosas positivas, pero sin pegas, por un mana un 0-5 tenemos, ¿vale? Y por dos manás tenemos 0-7, 0-8, sin pegas, sin más, incluso con cosas positivas, como os digo, 0-5 o 0-6, hay muchos, por uno y dos maná, cosas similares, pues esto no cuesta uno, cuesta 6, pero es que además, dices, bueno, es un muro, es un 0-6, pero es que además, si bloquea, te lo tienes que subir a la mano, y es lo único que hace, es bloquear, o sea, si bloquea, te lo tienes que subir a la mano para el 0-6, no sé cuál de las dos cartas, es más inútil, es que, creo que esta es peor, creo que esta carta es peor, porque la veo incluso más inútil, tiene un coste disparatado, para un bicho que no hace nada, y que si lo hace, te lo tienes que volver a subir a la mano, y volver a jugarlo, claramente, claro, si lo quieres volver a tener mesa, creo que es peor incluso, que el boot elemental, porque al fin y al cabo, lo que he dicho, el boot elemental, pues yo que sé, partida avanzada, tengo 10 bosques, pues mira, tengo un 6-6, sí, he sacrificado casi todos mis bosques, pero tengo un 6-6, que pega y hace cosas, pega y puede ganar una partida, en cambio, explícame cómo narices, puede evitar esto, primero, cómo puede ganar una partida, imposible, y cómo puede evitar que la pierdas, si tienes que pagar 6 de mana cada turno, que lo quieres jugar, y bloquear con él, ¿no? Bueno, venga, creo que al final, me voy a conformar con el top 1, cuando lo estuve pensando, el top 10, lo estuve pensando, lo estuve valorando, he visto como unas, ya digo, unas 100 cartas en total, para este top 10, me he quedado con estas 10, y las ordené en este, en este, orden que habéis visto, y creo que al final, me quedo con esta, como la peor, Sephir Spirit, Espíritu del Céfiro, creo que es el nombre en español, si no recuerdo mal, carta de Ravnica, o sea, que no es tan antigua, ¿vale? Esta ya tiene, ya tiene la caja moderna de Magic, no como otras que hemos ido viendo, y sinceramente, creo que es la peor carta de la historia de Magic, porque es que no hay por dónde cogerla, es que no gana, no evita que pierdas, es carísima, y encima tiene desventajas, y no hace nada, es que es terriblemente mala, así que bueno, nada, aquí, hasta aquí este top 10 peores cartas de la historia de Magic, hay muchísimas cartas, ya digo, de niveles parecidos a estas, pero he estado pensándolo mucho, creo que estas son las 10 peores, o las más significativas de esas peores, y esta es la peor de las 10 que hemos visto, para mi gusto, bueno, espero que os haya gustado, la semana que viene habrá otro top, ya veremos de qué, habrá sorpresa, y nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.